Saludos buenas a la gente de Michoacán de Guerrero Sáquenle fútbol, sáquenle fútbol, sáquenle fútbol ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Arriba los novios! A ver el saludo para los novios Que se miren, estamos en cuenta que estamos pasando de la mejor En esta lucha noche Esto es para que el cuerpo lo mate Esto es para que lo mate Para que le estrapatelle con esto Y suéltame la pariente ¡Gracias! ¿Ha gustado? ¿Ha gustado? ¿Ha gustado que los cables no lo venga a pisar? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!